Bueno, hola, hola, un saludo para todos. Vamos a comenzar. Esta es nuestra sesión de los lunes en YouTube. Entonces, muy pendientes, ya estamos a mitad de semana, perdón, a mitad de mes de diciembre, el último del año. Yo les comento siempre, esta es la última semana en la que yo hago operaciones y estoy revisando el mercado, y no porque no haya oportunidad de siguientes semanas, porque se ponga lento, ninguna de estas cosas. Realmente lo que sucede es que yo, al ser la persona que tengo que decidir cuándo trabajar y cuándo no trabajar, las últimas dos semanas del año, siempre me las tomo de vacaciones totales, en las que realmente ni siquiera prendo el computador para mirar nada de trading ni nada de esto. Sí, si mucho lo miraré para ver algún tiquete, para una reserva de hotel, para cualquier otra cosa, pero no para hacer trading. Siempre debemos de tener un espacio de descanso, en donde nosotros podamos regalarnos ese espacio a nosotros mismos, y para mí son estas dos semanas de diciembre, que están muy bien. Y bueno, de ahí ya en adelante en enero, más o menos en la segunda semana de enero, volvemos a retomar nuevamente todo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, les voy a compartir la pantalla. Aquí le doy compartir pantalla. Y ahí ya estamos perfectos. Entonces, vamos a iniciar, como siempre, con lo que son las noticias macroeconómicas. Yo sé que algunas personas me lo piden. A mí realmente las noticias de alto impacto no me afectan lo que yo estoy haciendo. Algunas personas sí lo miran mucho, hay unas personas que solamente se fijan en eso, y es válido, es válido. Cada quien tiene que ver lo que le interesa. Bueno, lunes 14 de diciembre no tenemos nada. Minutos de la reunión del Real Banco de Australia. Nada, 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 nada. Cambio de peticiones. Decisiones del tipo de interés de la FEC, se mantienen iguales. Nada importante por este lado. Declaración de política monetaria de la FEC. Sabemos que es una conferencia de prensa y no sabemos qué va a pasar ahí. Cambio en el empleo y en el desempleo de Australia. Eso sí afecta lo que es el dólar australiano, lo puede sacudir un poco. Sí, se ve que el cambio en el empleo ha disminuido los empleos, pero la tasa de desempleo no ha aumentado, entonces hay que ver ahí qué pasa. Interés del banco suizo, no pasa nada. Y es decir, este tipo de interés. Normalmente la tercera semana es de muchos tipos de interés, es una semana siempre con ocurrida en noticias. Vamos a ver qué sucede. Términos generales, vemos acá el libro de Ode, voy al marco de tiempo diario. Observamos el movimiento bajista que tuvo potente, movimiento de ruptura. Miren que yo tenía el Fibonacci trazado desde este punto, lo único que puedo hacer es esperar la corrección de él y lo que puedo hacer aquí es trazarlo nuevamente acá abajo y corregirlo nuevamente. Ahí está, lo alargo, perfecto. Y ahora qué voy a hacer, miren que el precio, donde me conecta absolutamente todo, es aquí en el 80.500, 1.80.500, un precio importante que yo podría revisar, hubo 85.000, algunas personas ven más decimales, yo lo estaba esperando acá arriba, pero ya no se da. Y pues bueno, ese 80.500 vamos a ver si es un nivel de soporte resistencia fuerte y observamos que sí, vemos que tiene varios puntos acá atrás, arriba, está bien. Tenemos que esperar a que el precio llegue hasta allá abajo, vea, está ahí arriba, perdón, para poder empezar a buscar algún tipo de venta. Todavía le falta bastante, o sea que no está dentro de los seleccionados. Libra Yen, en el marco de tiempo diario, aquí hace una jugada importante, va a quitar esto, yo tenía esperado, miren, yo tenía esperado, planteado, que el precio se devolviera de aquí, tocara esta orden de entrada y siguiera bajando. No se dio, simplemente yo quito esto, voy al marco de tiempo diario y reorganizo mi análisis, simplemente es eso. Quito este order block, me quedo, y observen esto, hay un cambio de order block. En este caso, tengo que mejorar esto, quitar esto, ahora quito esto también, ¿sí? Y hago nuevamente línea de tendencia, de esta manera. El order block ahora es este, ¿sí? Trazo el Fibonacci de arriba a abajo, organizo el Fibonacci de arriba a abajo, perfecto, y trazo el order block. Ahí está. Muy bien. Entonces, al trazar este order block, ¿qué obtengo? Obtengo un precio de conexión muy bonito, que es el 78. ¿Sí? En el 61 paso derecho, conecta con la línea de tendencia, conecta con el order block, conecta con el 78, un precio bien interesante, que es el 139.500. ¿Sí? En donde el precio está tendiendo a girar en este momento. En ese orden de ideas, ya veo que se mete a la zona, ¿sí? Ahí tenemos un nivel de soporte resistencia interesante, que como podemos ver, ha tocado varias veces ese nivel, y ha tendido a girar. Me voy a un marco de tiempo más pequeño, y en ese marco de tiempo más pequeño, organizo lo que son las líneas. ¿Sí? Ahí está. Perfecto. Yo, de hecho, podría trabajar un poco más pequeño este Fibo, de 4 horas, y trabajar un poco más pequeño el order block, para que no se me vea tan, tan, tan grandísimo. Listo. Ahí está. Perfecto. Miren cómo el precio tiende a girar ahí. ¿Qué veo? Veo un gap alcista, que muy posiblemente venga a cerrarse, en el transcurso de esta semana. Trazo lo que es la línea de contratendencia, y espero el rompimiento, ya sea en 4 horas o en 1 hora. Una pregunta frecuente. ¿Dónde espero que se rompa? En el que a usted le convenga, no se preocupe por eso. Mire aquí este gap, necesitaríamos esperar un quiebre de estructura, por ahora los mínimos y los máximos van siendo cada vez más altos. Y necesitaría yo un movimiento más o menos así. Algo que me dé contundente ruptura de la línea de contratendencia y de la estructura, para irme un retesteo, formar el 4W, y en esta zona posiblemente es un order block para empezar a vender. Se pone interesante el Libra Gem, y también vamos a tenerlo ahí en cuenta, para esta semana poder ver si nos da algún tipo de entrada. LibraCat, lo observamos aquí, bien, miren lo que sucede, el precio nuevamente, no vuelve hasta acá, hasta esta zona, hace un bajo, retrocede, no se alcanza a meter, le falta un poquitico, lo voy a aumentar un poco para que lo vean, un poquitico, no da entrada, y boom, ahora hace un bajo más bajo. Efectivamente lo que yo tengo que hacer, es reestructurar mi análisis nuevamente. Recuerden que yo el gráfico, cuando estoy haciendo el video, es la primera vez que lo veo en la semana. Yo no he visto el gráfico anteriormente, no es que yo veo el gráfico y luego les muestro el video de lo que ya hice, no, simplemente lo voy haciendo aquí, pendientes, es así de sencillo, y miren como el precio viene en la zona del 78, perfecto, voy a trabajar esta línea, antes de ver si es un poco más ajustada, viene en la zona del 78, y tiende a rebotar ahí, entonces de huracán se mete en la zona, tenemos una zona importante, que posiblemente sea el 71 o 200, ese precio, ese precio interesante, si vamos a ver si por aquí está, y vamos a ver si es un nivel fuerte de soporte resistente, es un nivel que tiende a rebotar, varias veces el precio ahí, entonces lo dejamos, 71 o 200, y vemos que rebota, rechaza ese precio en el 78, cercano al otro block, es interesante, entonces vengo al marco de tiempo más pequeño, de 4 horas, y en ese marco de tiempo más pequeño, simplemente trazo la línea de contratendencia, la línea de contratendencia muy simple, que me conecta a todos los puntos, y vamos a esperar a que el precio nos haga un bajo más bajo, en este caso, corrigo la línea de contratendencia aquí, sí, y voy a esperar, a ver, si esta ruptura, es lo suficientemente válida, miremos volúmenes, mire lo que pasa, normalmente cuando tenemos esto, y miramos los volúmenes, podemos tener una certeza un poco más fuerte, miren que los volúmenes alcistas, son un poco más potentes, pero los volúmenes bajistas, lo que me indica que el precio todavía no tiene la suficiente cantidad de fuerza, para empezar a bajar, posiblemente haga un alto más alto, seguramente, al 71.500, precio de order block, sí, y ese 71.500, pues, sea un precio más interesante, para empezar a vender, es muy importante que ustedes entiendan, lo que sucede, con el precio, sí, es lo que sucede, si de acá, si el precio llega acá, y comienza a descender, con volúmenes más potentes en la bajada, pues entonces, ya podríamos concluir, que eso sí es un movimiento bajista, y podría formar un patrón, hombro, cabeza, hombros, para nosotros tomar un trade, en esa zona de ventas, listo, y grabar el marco de tiempo diario, miren, sucede exactamente lo mismo, primero del bloque respetado, boom, se va hacia abajo, yo tengo que quitar el análisis, tengo que volver a realizarlo, de esta manera, más o menos, puedo dejar esa línea de control tendencia, está bien, y trazo, de arriba a abajo, más o menos, cuando alguna libra se comporta de esa manera, el resto también se comporta de esa manera, sí, ahí está, ahora midemos cuál fue el dolor del bloque, ahí lo tenemos, voy a alargar un poco, y el precio respetando la zona 91, cercano al mitad del order block, volvemos a realizar exactamente el mismo trabajo, listo, así de sencillo, es como nosotros trabajamos esto, es seguir una cantidad de pasos, patrón W, observamos aquí, alguna línea de contratendencia, que podamos trazar, y listo, el librador también metido dentro de lo nuestro, vamos a revisar, aquí un poquito de esto, bien, perfecto, y el precio se encuentra ahí, en la línea de contratendencia, vamos a revisar volúmenes, los volúmenes todavía no son lo suficientemente potentes, volúmenes potentes, no hablo de algo así, cuando está en zona, observemos esto, miren esto, esto es un volumen lo suficientemente potente, en zona, esto era una zona de ventas anteriormente, y, bueno, miren lo que termina sucediendo, movimiento bajista, interesante, listo, cuando los volúmenes son así potentes, en una zona que no está importante, son volúmenes de liquidar, y el precio comienza a ir hacia el lado contrario, eso lo tienen que estudiar bastante, no es que, sea así nomás, Libra neozelandés, por otro lado, observamos lo mismo, miren, yo tenía acá el movimiento, no me da entrada, yo tengo que quitar el análisis, y realizar un nuevo análisis, conservo la línea de tendencia, que es lo único que me sirve, y trazo de arriba abajo el fibo, perfecto, ahí voy, y ahora trazo el order block, ups, ahora sí, me gusta, ahí está, se mete en la zona Libra neozelandés, vamos a revisar, tiene un primer rebote en el 61.8, es interesante, vamos a revisarlo, y, como mejor opción, me gustaría el 78, ese precio 1.90 cerrado, está de maravilla, vamos a revisarlo, a ver si es un precio interesante, el precio ha rebotado ahí, ha rebotado, ha rebotado, un precio bien, bien, bien interesante, que podíamos revisar, listo, es 1.90, es un súper, súper precio, para poder esperar el precio, en la zona superior, y empezar un movimiento, de ventas, desde arriba, las Libras se ponen interesantes, porque están bastante, bastante arriba, y de momento, no arrancan a bajar, con fuerza, o sea que, en este 61, podrían, muchas personas tomar el trade, y ya saben, que esto va a ser, una zona de stop loss, esto es una zona de stop loss, y lo que sucede, es que, el precio muchas veces, hace esto, saca a las personas en stop loss, y ahí si comienza, el movimiento descenso, formando el famosísimo patrón, hombro, cabeza, hombre, listo, para que lo tengan ahí en cuenta, simplemente uno alcanza, a ver resultados de precios, y esos precios, le ayudan a uno, a visualizar el mercado, bueno, finalizamos ahí, con las Libras, ahora vamos con el US Dollar, el US Dollar, sigue cayendo, el Dólar americano, termina en general, sigue cayendo, y cae, 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 supera niveles, mucho más profundos, vamos a ver cómo se ve eso, en el Dólar Yen, el Dólar Yen, lo estaba esperando, como ustedes pueden ver, un cachito más arriba, un cachito más arriba, y no alcanza la orden a activar, estaba esperando yo aquí, que llegara a este puntico, le terminaron faltando, algunos pips, seis pips, para que me activara la orden, y el precio comienza al descenso, entonces yo le tengo que hacer, quito la orden, quito esto, y lo llevo, a mis posiciones de strike, que es una posición de strike, para mí, en donde yo estaba parado, y el precio no ejecuta, entonces yo simplemente, le tomo la foto a esto, quito esto, perfecto, tomo la foto, guardar imagen, clic derecho, guardar como, y me voy acá, a lo que son strikes, y en strikes, anoto el QS de JPY, diciembre del 2020, para mí es la mejor forma, de llevar una bitácora, espero que lo guarde, ahí ya está, y listo, todo esto, y ahora si puedo quitar, esto eran 6.5 pips de stop loss, para 41 relación riesgo-beneficio, de 6 a 1, era una buena relación riesgo-beneficio, pero bueno, ni modo, a la próxima será, el trabajo del trader, siempre va a ser, estar buscando operaciones, nada más, listo, el dólar yen, sigue con un movimiento bajista, respecto perfecto a esto, recuerden que a mí, en el marketing pudiera, no me gusta tomar trades, se lo hubiera tomado, ya iría casi en el 2 a 1, pero no me gusta, es muy probable, que el precio venga, hasta aquí está menos 27, y que de aquí, haga un nuevo movimiento hacia arriba, para nosotros poder tomar un trade en venta, un momento, quito esta línea de contratendencia, me enfoco un poco más, en lo que es la una línea de tendencia, podría ir trazada desde acá, no me toca tantos puntos, entonces vamos a hacer otra, esta si me toca mayor cantidad de puntos, el order block fue respetado, por ahora no tengo un movimiento más abajo, y tampoco una vela verde, para hacer un nuevo análisis, entonces lo dejo ahí, con la franco, puedo corregir un poquito aquí el FIBO, y esperar a que él vuelva, a la zona, de ventas, está lejos, USCAD, en la misma situación, lo que pasa es que USCAD, hace estos pequeños movimientos, y esos pequeños movimientos, me dejan a mí, bastante, bastante perdido, porque, miren que, aquí, usted pudo haber trabajado, este order block, pequeñito aquí, poder trabajar un Fibonacci, de arriba abajo, y le conectaba, perfecto, para empezar a vender, vamos a ver si, en un marco de tiempo, de una hora, alcanza a dar, algún tipo de entrada, posiblemente, pero pues está muy, muy apretado, el precio ahí, no me gusta, cuando está así, euro dólar, en un movimiento alcista, no retrocede a zonas, para comprar, australiano dólar, en lo mismo, de hecho, se va un poco más arriba, si, vamos a ver si vuelve, aquí a esta zona, por acá, vemos el AUD CAD, jugando, si ven como juega, hacia abajo y hacia arriba, este si se pone interesante, porque miren como jugó, quito yo esto, quito esto, quito esto, quito esto, y me enfoco, ahora en un movimiento alcista, eso es lo bueno, el precio puede jugar, todo lo que quiera, que mientras no tenga, las confirmaciones, que yo estoy buscando, no hay absolutamente nada, raro ahí, listo, perfecto, miren aquí lo tengo, deja un orden block enorme, que pues, nosotros tenemos que trazarlo, no hay de otra, deja un orden block gigante, ahí está, que vamos a ver, si empieza a conectar, con los niveles FIBO, de abajo arriba, trazo el FIBO, porque es un movimiento alcista, y, por ahora me conecta a la mitad, con el 61, que es válido, si llega a retornar aquí, podríamos buscar un patrón, de cambio de dirección, a un roca de sambre invertido, para poder comprar, listo, es el único análisis que tengo, ahí lo quito, porque está, lejos, perdón, ahí está, a una situación muy similar, tiene su orden block, corrijo el Fibonacci, ahí está, me conectan al 78, 77, 500, buen nivel, todavía está lejos, este precio, del oro, observen como volvió, a la zona previamente marcada, cercano al 61.8 del order block, y de ahí comienza el descenso, es interesante lo que hace el oro, porque viene cayendo con fuerza, ahí ahorita está dejando un mechazo, que no tiene mucha fuerza, a que podría continuar su movimiento de caída, Eurogen, el oro, creo que también lo quito, porque lo tenía ahí, pero ya se va, Eurogen, sigue ahí, pegado en la misma vaina, no mueve para arriba, ni para abajo, puede ser un movimiento de distribución, o de acumulación, pero no va a continuación, vamos a revisar, marco de tiempo de 4 horas, y, tiene movimientos muy, muy parejos, está liquidando, puede ser un movimiento de distribución, aquí en esta zona superior, sepamos los volúmenes, y son muy, muy, muy parejos, aunque los verdes van alcistas, y, los movimientos verdes, siempre tienden a subir, y los movimientos rojos, no tienen mucha fuerza, a disminuir, puede que continúe, con su movimiento alcista, según los volúmenes, igual, hasta que no baje, para mí, no hay posibilidades de comprar, listo, Euro neozelandés, se encuentra cercano a una zona, de compras, está cercano, muy, muy, muy cercano, tengo un precio de 70, 500, para buscar compras, esperemoslo ahí, y bueno, este finalmente, termina yéndose hacia abajo, no da ningún tipo de entrada, y ahora, lo que tendría que hacer, sería yo, girar el análisis, simplemente veo ruptura, hago un fibo del punto alto, al punto bajo, obviamente, observamos el cambio de estructura, trazo el order block, me conecta perfecto, con el 91, y el nivel 78, a esperar a ver, si este precio, genera un nuevo tipo, de entrada, en esa zona promedio, listo, simplemente es eso, ahora lo quito también, porque, está dentro de los favoritos, si ya no, bueno, este, este, este tiende, Eurocat, tiende en este momento, a dar algún tipo de, entrada valiosa, vamos a revisarlo aquí, de arriba abajo, Fibonacci, ahí lo tenemos, en la zona del 78, con mucha precisión, marco el tiempo, de cuatro horas, lo pongo entre mis favoritos, porque está dentro, de una zona importante, trazo la línea de contratendencia, muevo un marco de tiempo, más pequeño, corrido la línea de contratendencia, perfecto, y por ahora veo ruptura, veo ruptura de estructura, también aquí hay un mínimo, vamos a revisar volúmenes, los volúmenes, parecen estarse, manteniendo los volúmenes rojos, aquí son más altos, que los verdes, es válido, es una ruptura válida, en el Eurocat, con divergencia, en esta zona superior, miren como el precio, a pesar de que iba subiendo, no podía continuar la fuerza, y bueno, entonces aquí tenemos, un movimiento de ruptura, vamos a esperar una vela verde, en los desbloques, también bien maluquito, porque si observamos, en los desbloques, todo este movimiento, que nos va dejando el precio, y creo que nos va a terminar, conectando, en una zona, no muy amable, es el 61.8, donde nos va a terminar, conectando, mitad de los desbloques, 61.8, necesitamos una vela verde, para confirmar, y creo que el trade, no alcanza, a, dar más de, 2 a 1, 2.38 a 1, es un trade, que para mi sistema, no vale la pena, tomar 100, por lo menos de 3 a 1, entonces vamos a ver, si baja un poco más, para que los desbloques, queden un poquito más, equilibrado, con la caída, a tenerlo muy, muy en cuenta, posible movimiento, hombro, cabeza, hombro, aquí en el EuroCat, para que lo tengan en cuenta, posible movimiento, que es lo que siempre buscamos, hacia la zona imperial, listo, NEOZELANDES DOLLAR, movimiento del diario, está muy, muy arriba, nada que retrocede, y NEOZELANDES CARDS, esperando a ver, si retrocede, a la zona del bloque, NEOZELANDES YEN, en la misma situación, nada que, ni para allá, ni para acá, y el CAT YEN, se mete, en una zona relevante, ahora tengo que yo, corregir este Fibonacci, y voy simplemente, a ver esto, perfecto, tengo aquí, order block, perfecto, está dentro de la zona CAT YEN, entro al marco de tiempo, de 4 horas, y voy a esperar, un movimiento, de ruptura, de la estructura, el marco de tiempo, más pequeño, todavía no se da, es un movimiento, bastante apretado, voy a esperar, que aquí en 4 horas, me haga un alto, más alto, que este, y simplemente, cuando me haga ese movimiento, si es que lo llega a hacer, alto, más alto, retroceso, y tomo un trade en compras, listo, entonces está dentro de los, que están en zona, aquí el CAT Y, y con eso ya lo dejo, el US30, rebotando perfecto, en lo que es, el order block, con 61.8, y siguiendo, con su movimiento, hacia arriba, generando máximos históricos, nuevamente, en la jornada, de, el día de hoy, o de mañana, esperemos nuevos máximos históricos, a la zona del 30.500, que es un súper nivel, obviamente, para los fondos de Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con el dólar, es muy, muy potente, mientras esto siga subiendo, pues, el dólar, en Colombia, seguirá, bajando, ¿listo? Entonces, ahí lo tenemos, recuerden, suscribirse a nuestro canal de YouTube, es muy importante, que usted, se suscriba al canal de YouTube, esté en nuestro canal, que, ya somos 5.180 suscriptores, vamos en crecimiento, le de, la campanita roja, para que no se pierda nada, de nuestro contenido, y bueno, hoy iniciamos nuestro último entrenamiento, en Cali, no se lo se lo ocupo, para que no se lo pierdan, último entrenamiento presencial, de este año, y el próximo año, continuaremos con nuestros entrenamientos presenciales, todo dependiendo, de cómo siga, la situación, de pandemia, y de lo que nos permitan hacer, nuestros gobernantes, entonces, ahí nos vemos, compartan el video, si creen que eso le puede servir a más personas, que más personas aprendan una técnica simple, con la que pueden, aprender, a ganar dinero en los mercados financieros, y bueno, les recuerdo, que Tag Trade siempre está disponible para ustedes, y nos vemos en una próxima, mi nombre es Andrés Úñiga de Tag Trade, un saludo para todos, y chao, chao. y chao, Gracias por ver el video.